Hola a todos, soy Britscopster, bienvenidos otra vez al episodio número 3 de la última temporada de Warquineros, sin más vamos a continuar, vimos a alguien en el episodio anterior, me puse muy emotivo, me puse triste recordar la primera temporada, cosas muy bonitas, y bueno, vamos a reanudar y vamos ya a ver. Vamos a entrar a la Delta. ¡Bque la batalla! ¡Hey! ¡Get tu fuego under control! ¡Get rid of these fucking walkers! ¡C'mon Willy! ¡Supply's going overboard! ¡God damn it! ¡Someone get over there and see what's going on! ¡Bank shark! ¡No vamos a attack! Ok, ahora es nuestra oportunidad. Bueno, pero ahora va muy bien. Esta no va a morir en esta prisión. Joder, los caminantes... Bueno, eso nos lo mostraron en... El P.I.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O. F***, ¿Estás bien? Estoy bien. Quédate cerca. Quédate cerca. No sé si morir. Es que creo que no puedo. Creo que no me deja retroceder. F***, ¿Estás bien? Estoy bien. Quédate cerca. Quédate cerca. No me deja retroceder. Así que hay que ser... Muy preciso. Hay que ir, hay que ir, hay que ir. No me deja retroceder. Oficionado. F***, ¿Estás bien? F***, ¿Estás bien? F***, ¿Estás bien? F***, ¿Estás bien? Ok, ya entramos a bordo Bueno, veamos que pasa Creo que Willy ya está a salvo Creo que Willy y la otra chica Rubi, creo que ya Ellos no, no creo que moran Porque parece que Willy Se fue en la balsa arriba abajo Y supongo que Ten iba con él, así que Ellos dos y Rubi creo que también Bueno, ya se lo tenía que quemar A menos que se haya quemado por ahí Vamos a ver, hay una opción No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? No se ve bien. Sí, estoy bien. Nos estamos bien. Cuidado Luis primero. Él... Él está en riqueza. Voy a instalar la otra celda. No tenemos mucho tiempo antes que Dorian vuelva. Violet, ayudame con estos chicos. ¡Tenido! ¡Lewis! ¡Lewis! ¿Qué diablos estás haciendo? ¡No te apetece a eso! ¡No te apetece a eso! ¡No te apetece a eso! ¡Mini, déjame ir! ¡No! ¡No te apetece! ¡No te apetece a eso! ¿Qué le hicieron a usted? ¡Lewis! No mames No mames. No mames. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. You'll be home soon. We're not staying here that long. Dios, no puedo creer esto. No puedo creer que le quitaron la lengua. ¡Qué bastardos! No puedo creer que le quitaron la lengua. ¿Qué nos puede ayudar? No puedo creer que le hicieran eso a Luis. No puedo creer que le hicieran... Si eso le hicieron a Luis, no sé qué le hubieran hecho a Violet. Al menos Willy, Ruby y Tennessee siguen vivos. Lily, otra vez. ¿Dónde está Abel? No puedo creer que le hicieron. ¡Fuck! ¿Será que vamos a matar a Lily? No puedo creer que le hicieron. 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 Pero me mostró la eficiencia de enseñar por ejemplo. ¿Es que esto es? Una lección? No puedo creer que le hicieron. No puedo creer que le hicieron. No puedo creer que le hicieron. Le Pyro. La parada de las caras. La parada de su hija fueron reivindicados. ¿Qué es eso? All that was asked in return was that they help defend the group. You see, this place had a lot of enemies, killers, and thieves who wanted what they had. They threatened to cut out their tongues? They only do that to the ones who can't keep their mouths shut. One of the girls saw that this was a place worth fighting for, and her tears dried. But the other twin, she could never forget her old home. She rejected every gift, every opportunity, stirred up trouble every chance she'd got. She convinced her sister to help her steal a raft and leave on the river. Of course, they didn't get far. Ooh. What happened then, Minerva? Minerva. I killed her. What the fuck? Jesus Christ. Minni. No, tell me it's not true. Your own sister? Why would you do that? She was twisting my head with her lies. And? I made a mistake. I needed to show my loyalty to the place I call home. Oh, Dios. Like it or not, you're one of my people now, Clam. The question is, which twin are you going to be? The loyal one, or the dead one? What have you done to her head, you fucking psychotic bitch? You're evil! You are fucking evil! Y'all better back away from the door. Violet, calm down. You saw what they did to Louis. Just do what they say. Why? So I can become a soldier in their army? Someone who kills the people they love? Fuck that! Pull the mouthy one out of the cell. They clearly didn't get the moral of the story. We'll have to help them understand. Stop! Don't hurt Violet. Or I'll hurt you. Hey yo, you better cool it or you're gonna get yourself hurt. Fuck no! No, la mano, Dios! Fuck you, no! Don't make this hurt more than it has to. Dios 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 Dios. No tengo... Come on. Just breathe. ¡Oh Dios! ¡Ay! So you killed Marlin, huh? I bet you'd make a great soldier. AJ, listen to me. Don't talk to her, okay? She's a monster. Clem seems to care a lot about you. Come on, let's go have a chat. Just us. Just fucking touch him. Clem. No, no, please. Clem inside. AJ. Keep an eye on her Minerva. Lily, don't. Get this thing moving. I want to be far away from here. Fast. I'll start up the boiler. Don't. Don't you dare look at me like that. This is the only way we survive. Who are you? Fuck survival. Look at what you're doing. Minnie, please. I just want to talk to you for a second. I'm sorry we never searched for you. For Sophie. I'm sorry we trusted that fucker, Marlin. If I ever thought there was a chance. I know. I know. Okay? But Sophie's dead. You all need to understand. This is the only way. Lay down. Stay in line. Or you die. The people you love die. If you just do what they say, you can live. All of you. You gave up Minerva. I never will. Behind you. You're the fucking problem here. I won't let you get them all killed. Goodbye, Minnie. I won't let you go. Minerva! I can't let her leave! Shit! Come on. We have to go. I can't... I can't leave her. Go, I'll catch up. Clem, come on! We have to get the hell out of here. Go. I need to find AJ. Better see you on land. You will. And the bomb? Shit, they started the boiler. We'll focus that energy. Sharpen it. I've known Clementine since before this all started. She'll come around. You'll come around too, once you see what we have to offer. Plenty of food with comfortable beds for you and Clem. You can even share a room. ps give us an a fewOoh. evoke Tin! Fuck... Tennessee! Did you get lost? Ma'am. He wasn't alone. I got something else to show you. This way. I found this in the herd No wonder there were so many walkers Must have thought you were clever leading those walkers here Or was that Clementine's idea? Nothing to say? Don't fucking scare me Yo, James Is that so? Force your ways onto others Because you're afraid Because you're weak I give my people a cause to fight for Don't listen to her, AJ The thing about people like him, AJ Is that they're too broken to fit into a community They won't fight for anyone but themselves Kill it No! The fuck? Easy there, Ten Don't hurt him Just stop hurting people Please Shooter Why don't we all just take a breath, alright? Give me my friends back Put down the gun Let them go All of us Or Or else Fine Fine Go ahead then Do it Save Your friends That's what you came here to do, isn't it? Oh, I see Oh, I see You came here to cry Tim Looks like you're not a soldier either Please, don't No Fuck Fuck Don't Stop Oh, I see Why are you going now? Vete al diablo, Lily Pensé que cambiarías Pero sigue siendo la misma basura de antes ¿Y este barco a quién las va a explotar? No, no, no No, 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 no Esas decisiones que O sea, lo hubieras clavado en una zona importante ¡No! AJ, espera! ¡Yo me derro! ¡Yo me derro! ¡Yo me derro! ¡Los la pistola! ¡Yo me dejaré todos salir! ¡Mi crew y yo! ¡Vamos! 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 AJ... ¡No es un peligro! ¡Los la pistola! ¡No estás ahí! ¡No viste lo que hizo! ¡La cortó la pistola de mi amigo! ¡No tienes que hacer esto, por favor! ¡Es un truco! ¡No te asustes, AJ! ¡No te atrasen, AJ! ¡Ajá! ¡Jame la pistola! ¡No te asustes, AJ! ¡No, me detrás de la pistola, AJ! ¡No te asustes, AJ! ¡No te asustes, AJ! ¡No te asustes, AJ! Adiós, Lily. Vete al diablo. Lily, no pudiéramos encontrar la otra... ¿Qué haces? ¡Estas muerto! ¡Mierda! ¡La bomba! ¡AJ! ¡No, Dios! Juguetes rotos, no mames. Tú y el 62% de jugadores mataron a Abel por piedad. El 38% obligó a Abel a convertirse en caminante. Tú y el 100% de jugadores respetaron las creencias de James y no mataron a ningún caminante. Jugadores mató solo a Abel. Tú y el 43% de jugadores llamaron Mitch el matador a la bomba. El 14% la venganza de Ruby. El 29% Willy Jr. El 14% de jugadores llamó AJ a la bomba. Tú y el 72% de jugadores permitieron que AJ atacara a Dorian para impedir que le corten el dedo a tu camarada. El 28% de jugadores detuvo a AJ permitió que Dorian le cortara el dedo a tu... ¡Ahhh! ¡Cortar el dedo a Violet, Dios! Tú y el 55% de jugadores dijeron a AJ que matara a Lily. 45% de los jugadores se rehusaron. Aquí está Cleo. Los demás están... Rosie está preocupada por todos. Willy se alegró de que quisieras darle un nombre a la bomba. Ruby se quedó pensativa cuando dijiste que dejó... Dejé pasar atrás. Omar está desaparecido. Asim está desaparecido. Ah, eran 6 objetos. Dos. Me faltaron tres objetos. Los demás y Violet. Violet, Luis. Quizás debí darle a terminar. No se puede conectar. Bueno, está bien. Ah, joder. Qué buen episodio. SkyBall lo hizo muy bueno. Le añadió un poco de lo sádico que normalmente lo que nos caracteriza... Lo que caracteriza a esa empresa... Lo hizo muy bien. Y ahí acaba el episodio 3. Y ahí acaba el episodio 3. Terminó igual muriendo. Casi... De hecho, todos los determinantes mueren. A excepción de uno que fue Conrad en la temporada 3 que... Creo que sobrevi... Podía... En el episodio 2... Podía morir de ahí... Hacia adelante podía morir en el 2, en el 3, en el 4... Y hasta en el episodio 5 podía morir. Lo siento, ha sido malo. Bueno, ese fue el episodio 3, Juguetes Rotos. Aún no nos explican nada de qué pasó en el rancho... Y dónde está Javier. No nos explican esa. Si no nos lo explican en el episodio 4... Se va a quedar como un misterio sin razón. Episodio 3. Juguetes Rotos. Fue un muy buen episodio. Tengo que admitir eso. Y bueno, los demás episodios... Basta de escapar. Los niños perdidos. Juguetes Rotos. Y en el episodio 4... El regreso... Sale el 26 de marzo. Se viene el final de The Walking Dead. El videojuego. El final de la historia de Clem. Mucha gente pensaba que Clem iba a morir. O que se iba a contagiar como ni en el episodio 4 de la primera temporada. Pero... Hasta ahorita lo hicieron bien. Todo... De hecho, me sorprende que nadie muriera. No sé si alguna decisión puede causar que alguien de ellos muera. Pero... Pues todos... O sea... James... Asim... Omar... Todos están vivos. Willy y Rubio están a salvo porque no aparecieron. Pero... Bueno, quién sabe. Quizás alguien murió durante la explosión. No lo sé. Pero bueno. Solo nos va a quedar a esperar hasta el 26 de marzo. Para ver cómo va a terminar la última temporada de The Walking Dead. Que estoy seguro que va a terminar de una forma muy sentimental. Muy triste. Pero a la vez muy feliz. Así que sin más que decirles. Espero que les haya gustado. Y los veré próximamente en el episodio 4 el 26 de marzo. Cuídense. Hasta la próxima vez. Adiós.